En este vídeo voy a responder una consulta de Lovna Lajlali, espero haberlo pronunciado bien, y es sobre videopost, o sea, todos los efectos que se pueden agregar luego de renderizar un cuadro. La consulta me la dejó en un tutorial, bueno, en un ejemplo que yo había hecho sobre sistemas de partículas, así que voy a utilizar también un sistema de partículas para ejemplificar esto. Y la consulta es, a ver, lo voy a leer, a ver si usted me puede ayudar, al pinchar en videopost me sale que hue apagado. He seleccionado el objeto, he ido al object property, pero nada, gracias por las molestias. Bueno, vamos a comenzar a construir algo con partículas, algo sencillo. Vamos a construir una esfera. Ahí está, tenemos la esfera. Voy a centrar esto en el origen de coordenadas. Ups, por algún motivo esto se me está viendo muy lento. No sé qué está pasando, pero vamos a continuar. Bien, ahora vamos a agregar algún sistema de partículas. Por ejemplo, vamos a elegir Particle Systems, elegimos PArray. Agregamos este sistema de partículas. Del lado derecho vamos a indicarle qué objeto queremos que emita las partículas, en este caso la esfera, obviamente. Pick object y elegimos la esfera. Vemos que hay una partícula que se está emitiendo en este momento. Presiono Play en la barra de tiempo. Y vamos a ver cómo salen disparadas todas las partículas de la esfera. ¿Ok? Vamos a modificar la cantidad de partículas. Vamos acá abajo, vamos a indicar porcentaje de partículas. Vamos a ponerle 100. Esto de acá es la... O sea, me muestra en el visor un porcentaje de las partículas. Puesto que si hay muchas partículas, el visor se puede ralentizar. Pero como en este caso no son tantas, voy a poner que me muestre el 100% de las partículas. Ahí las vemos. Vamos a modificar, por ejemplo, la velocidad de las partículas. Vamos a ir a Particle Generation. Speed sería la velocidad. Ponemos 5. Presiono Play. Y vamos a modificar también. Emit Stop. Las partículas, la emisión de partículas se detiene en el cuadro 30. Vamos a dejarle que esto emita hasta el cuadro 100. ¿Ok? Presiono Play. Vemos que... Ups. Vemos que ahora sí se emiten las partículas hasta el cuadro 100. Ahí tenemos un sistema de partículas muy sencillo. Vamos a afectar estas partículas por la fuerza de gravedad. ¿Ok? Vamos a elegir Create. Elegimos Space Warps. Y acá buscamos Fuerza de Gravedad. Gravity. Arrastro y la suelto en el visor. Una vez que lo hice, vamos a elegir una opción de acá. Bind to Space Warp. Desde la fuerza de gravedad o desde el sistema de partículas, voy a arrastrar hacia el otro. Por ejemplo, desde la fuerza de gravedad... Ups. Desde la fuerza de gravedad hasta el emisor de partículas. O hasta alguna partícula cualquiera. ¿Ok? Una vez que lo apliqué, esto debería funcionar. No funciona. Vamos a probar de nuevo. Elegimos Bind to Space Warp. Hasta acá. Ahora sí. Ahora vemos que las partículas comienzan a caer debido justamente a la fuerza de gravedad. Presiono Play y ahí vemos. Como caen las partículas, puesto que ahora están afectadas por esta fuerza de gravedad. Bien. Tengo algo para renderizar. ¿Quiero renderizar esto? Bueno, entonces presiono Render. Obviamente acá se ven puntitos nada más. Pero no se ve nada especial. Vamos a agregarle justamente un efecto especial con el video post. El video post quiere decir posterior al video. O sea, se renderiza algo y luego se agregan efectos. Entonces vamos a ir al video post. Para ir al video post vamos a ir a Rendering. Ups. Rendering. Y acá elegimos video post. ¿Ok? Bien. Lo primero que tengo que indicar en el video post. Esto que dice Kwe. Kwe significa fila o cola. O lo que sea. Una fila de espera o algo parecido. Acá se van a acumular tareas que se van a ir realizando en secuencia. Ahora vamos a ver. Lo primero que le tengo que indicar en esta parte es la cámara que voy a renderizar. Como yo no tengo una cámara que construí. Sino que quiero renderizar la vista perspectiva. Simplemente voy a elegir agregar escene event. Evento de escena. Agregamos. Acá le podemos poner un nombre. Por ejemplo. No sé. Render de prueba. Ups. Render de prueba. La vista que quiero renderizar es la vista perspectiva. Y acá puedo indicarle el cuadro inicial y el cuadro final en el caso de que quiera hacer una animación. ¿Ok? De 0 hasta 100. En este caso está bien. Presiono OK. Vemos que se me genera esta tarea. Esta de acá. Render de prueba. Y esto simplemente busca la cámara y la renderiza. Desde esta vista de cámara. Desde la vista perspectiva. Ahora vamos a agregarle un efecto. Para agregar efecto vamos a ir al que dice Add Image Filter Event. O un evento. Un filtro de evento de imagen. Hacemos clic. Y vamos a agregar por ejemplo el Highlight. Lens Effect Highlight. Tenemos varios efectos acá. Yo voy a elegir el Highlight que es el más notorio. Digamos. Elijo este. OK. Ahora. Para que yo pueda ver este efecto. Tenemos que trabajar con lo que serían identificadores. Object ID. Elijo el emisor de partículas. Clic derecho. Object Properties. Y acá donde dice Gbuffer. Vemos que dice Object ID. Object ID. Vemos que tiene el número 0 por defecto. Vamos a cambiar este número. Podemos ponerle cualquier número. Vamos a ponerle por ejemplo 7. Presiono OK. Bien. Una vez que hice esto. Vamos a configurar este efecto. Puesto que todavía no lo configuramos. Solamente lo agregamos. Doble clic. Y acá podemos cambiar el nombre. Pero lo importante es este botón de Setup. Vamos a configurarlo. Vamos a Setup. Y acá tenemos que indicarle. Sobre qué objeto se va a aplicar este efecto. Nosotros dijimos que este emisor. Tiene el identificador número 7. Entonces acá donde dice Object ID. Ponemos 7. Y presiono. Bueno OK. OK. Me va a cerrar la ventana. Así que lo voy a dejar así. Y acá para que me muestre el efecto. Vamos a elegir Preview. Y Update. O BPKW. Vamos a probar este. Ahí está. Ahí me muestra. Ahí me muestra el efecto. Vemos que. Ahora. Lo que está pasando acá es. Me está tomando. Esta vista perspectiva. Luego de que obtiene el render de esa vista perspectiva. Le agrega el efecto a estas partículas. OK. Acá podemos controlar todos los. O sea. Podemos controlar todo lo que sería el color de las partículas. Podemos ponerle degradado. Lo que sea. Por ejemplo. No me gusta este color que tienen las partículas. Así que voy a elegir Gradient. Acá donde dice Color. Elijo Gradient. Y va a estar utilizando este degradado de colores para las partículas. Este color azul lo voy a cambiar. Vamos a ponerle un color medio celeste. O verde. O lo que sea. El color que quiera. OK. Bien. Una vez que hice esto. Presiono OK. Ahora tengo en esta fila. Tengo la vista perspectiva. El render de la vista perspectiva. Luego se le agrega el efecto de. Del highlight. A cada una de las partículas. Vamos a agregar otro efecto más. Vamos a elegir Add Image Filter Event. Esta vez vamos a. Ups. Vamos a elegir en vez de contraste. Vamos a elegir Starfield. O Campo de Estrellas. Que serían. Simplemente puntitos blancos. En todo el fondo negro. Ups. Acá. Este Starfield. Se agregó. Digamos. Tenía seleccionado primero este efecto. Y luego agregué el Starfield. Esto no lo quiero tener así anidado. Sino que lo quiero tener por fuera. Y ahora hay que ver cómo era esto. Para sacar este de acá. Vamos a borrarlo. A ver. Qué sucede. Ahí está. Si yo tengo seleccionado. El efecto va a quedar como anidado. Va a quedar como. Dentro de este. Así que voy a deseleccionar todo. Ahora sí. Elijo Starfield. Y ahora tengo tres cosas. Tres tareas que tienen que realizar esta fila. La primera es. Busca la cámara y renderiza. La segunda. A cada una de las partículas. Le agrega el efecto Highlight. La tercera. Es al fondo. Al fondo le va a agregar un efecto de. No sé. Lluvia de estrellas. Campo de estrellas. Y para ver este resultado. Vamos a elegir este hombrecito corriendo. Ejecutar la secuencia. Que va a ejecutar todo esto en orden. Así como está. Y elegimos 800 por 600. Vamos a elegir solamente un cuadro. Vamos a elegir el cuadro 73. Que está ahora. Vamos a ponerle acá arriba. 73. Presiono render. Starfield error. Me dice camera not foam. O sea no encuentra una cámara. Por eso es que vemos que esto quedó todo en negro. No se ven las estrellas. Vamos a configurar el Starfield. Doble clic. Setup. Bueno acá podemos. Podemos controlar el tamaño de las estrellas. El brillo. Ah. Y acá donde dice source camera. Vemos que no hay ninguna cámara. Puesto que esto. Esto necesita una cámara me parece. Vamos a dejarlo así en blanco. A ver que pasa. Vamos a dejarlo así. Como está. Y vamos a probar de nuevo. A ver si funciona. Render. No. Me parece que este sí o sí necesita tener una cámara. Si no, no va a funcionar. No. Acá sí o sí vamos a agregar una cámara. Porque si no. Me va a seguir tirando ese mensaje de error. Acá no se puede aplicar sobre la vista perspectiva. Me parecía que sí. Y ahora estoy viendo que no. Entonces vamos a construir una cámara. Vamos a presionar control C. En la vista perspectiva. Yo me paro donde quiero. Donde quiero. Presiono control C. Para construir una cámara basada en esta vista. Ok. Ahora sí voy a configurar el starfield. Setup. Acá en donde dice source camera. Me aparece ya la cámara que tengo construida. Ok. Ok. Y ahora sí. El hombrecito corriendo. Render. Viewport perspectiva definido. Pero no encontrado en la escena. Ah. Claro. El primero de todos. Este de acá. Utilizaba la vista perspectiva para renderizar. Ahora lo cambiamos. Vamos a ir a elegir la cámara. Physical camera 01. Ok. Y ahora sí. Esto debería funcionar sin ningún tipo de errores. Ahí está. Vemos que tengo la esfera emitiendo partículas. De fondo tengo este campo de estrellas. Ese efecto puntitos blancos solamente sobre el fondo. Y bueno. Y esto básicamente es como poder utilizar el video post. Ahora. Si yo quiero renderizar esto. Como una secuencia animada. Tengo que agregar un evento más. Vamos a agregar acá donde dice add image output event. Output event. Abregamos. Vamos a indicarle donde queremos guardar los archivos. Donde dice files. Voy a guardarlos en el escritorio. Voy a construir una carpeta nueva. Y vamos a ponerle. No sé. Secuencia. Animada. El formato que quiero guardar. Vamos a elegir el formato jpg. En este caso. JPG. Y el nombre del archivo. Esfera. Con partículas. Guardamos. Ok. Acá. Desde que frame. Hasta que frame. Voy a renderizar. De 0 hasta 100. Está bien. Y una vez que tengo definido todo esto. Vamos a repasar un poquito. Tengo. La primera de todas. Es la vista de cámara que va a renderizar. La segunda es el efecto de highlight. O el brillo de las partículas. El tercero es el campo de estrellas. Que sería el fondo. Y el cuarto es simplemente un evento que guarda toda la secuencia animada. Ok. Ahora sí. Elijo ejecutar secuencia. Y vamos a renderizar esta vez todo el rango. De 0 hasta 100. Vamos a indicarle el tamaño. Vamos a ponerle. En vez de 800 por 600. 1024. Por 768. Y vamos a elegir render. Vamos a elegir render. Y esto va a renderizar. Toda esta secuencia animada. Ok. Ejecutando estas tareas que habíamos visto antes. Primero busca la cámara. Le aplica el efecto. Agrega el campo de estrellas. Y lo guarda. Esto para cada uno de los cuadros. Está haciendo lo mismo. En este orden. En este orden que me aparece acá. Ok. Y bueno. Y eso sería todo. Una vez que termine. Vamos a ver cómo queda toda esta secuencia animada. Que no va a tardar mucho. Así que. En el caso de que no te haya aparecido nada. Quizá. Bueno. Justamente. Falta agregarle los. Falta agregarle. La cámara que querés renderizar. Y aplicarle los efectos. A las partículas. Una vez que termino de renderizar. Vamos a cargar esta animación. Vamos a ir a rendering. Y elegimos. Donde era esto. Ram Plasher. Me parece que es. Compare media. In Ram Plasher. Vamos a elegir. Canal A. Abrimos. Y acá. Vamos a buscar. En el escritorio. Esfera con partículas. Elegimos secuencia. Abrimos. De 0 hasta 100. Está bien. Y elegimos OK. Vamos a esperar a que termine de cargar. Y una vez que termina. Presión Oplay. Y ahí vemos el efecto. OK. Bueno. Ojalá les sirva este tutorial. Lovna. Lajlali. Y bueno. Y cualquier otra consulta. Me la pueden dejar en. En el video. En los comentarios. Eso es todo. Chau.